En este ejercicio voy a utilizar las herramientas que ya hemos conocido para intentar arreglar esta imagen. Fijaos que esta imagen tiene también la perspectiva mal. Los soldados, que en realidad están unos enfrente de otros, en la imagen están unos más altos que otros. Asimismo, las columnas del edificio se ven también un poquito inclinadas. Voy a intentar arreglarlo con la herramienta de perspectiva. Pincho en la imagen y voy a ir tirando para intentar arreglar un poquito la imagen. Bien, aquí ya tendríamos la perspectiva arreglada. Me quedan algunas zonas transparentes en la imagen, entonces voy a hacer también como antes. Voy a seleccionar aquella parte de la imagen con la que igual me quiero quedar. Imagen, recortar la selección y ahí lo tengo. Ahora lo que voy a hacer es con la herramienta clonar eliminar estas cabezas que se ven. Cojo la herramienta clonar, pincho donde quiero coger lo que quiero pintar con control clic y voy a ir pintando doquines encima de la cabeza. Igual con la otra. Y ahí tendríamos también eliminadas ya las cabezas. Por último, voy a utilizar la herramienta de niveles de color para dar un poquito más de contraste a la imagen. Muevo los tiradores negro y blanco un poquito hacia adentro, aceptar y fijaos como la imagen ha ganado un poquito en contraste.